Pues muy buenas tardes a todos, a todos, a todos, seguidores, viborones, viboronas, que me tuvieron que reportar la cuenta diciendo que yo estoy acosando a Natalie y que yo le estoy haciendo este burla. Yo no me estoy burlando de ella y el hecho de que a mí no me gusten los gatos en la casa o en la cocina, eso no quiere decir que es una burla, es mi opinión y creo que mi opinión se debe de respetar así como yo respeto las de ustedes. Creo que nunca fui respetuosa con ella y creo que los que andan haciendo esas páginas que se burlan, que se burlaron de mí, que me imagino que lo hacen sus seguidoras o sus fans, yo no me atreví a reportarlos y se burlaron de mí, inventaron cosas mías. Me quitaron el video solamente porque dije que yo no, yo, yo no estoy de acuerdo y que ella es una cochina, esa es mi opinión. A lo mejor el vecino de al lado puede pensar que no, que ella no es una cochina. Este, hay gente que le gusta vivir entre el mierdero, bien, bien por ustedes. Yo no soy perfecta, obviamente, pero nunca me burlé de la señora y nunca me he burlado. ¿Les molesta que yo hable de los temas? Yo soy comunicadora, yo no soy, yo no soy la amiga de nadie, yo no soy la amiga de Natalie, yo no soy la amiga de Don Pedro, yo no soy la amiga de Doña Rosa, yo no soy amiga de nadie. Yo no me hago amiguita de nadie, ¿por qué? Porque es trabajo o amistad. Obviamente, con Natalie yo no puedo hacer ninguna amistad porque es a Don Pedro de por medio. Don Pedro no le caigo bien, está bien, no me importa. Cada quien puede hacer amistades con quien uno quiera, está bien, no me importa. Si a la señora no le gusta que hablen de ella o no ser criticada, pues cierra tus redes sociales, no te comuniques con la gente, deja el show, no seas cantante como quieres ser. Además, yo no le envidio nada a ella, no tengo nada que envidiarle a la señora Natalie, por favor, nada. Solamente mi opinión es de que ella es una cochina. También yo puedo ser cochina. She's dirty. I think she's dirty. Yo creo que es cochina, ¿por qué? Porque tiene el gato en la casa. Para mí los gatos no me gustan. Yo tengo fobia a los gatos, nunca me han gustado. Este, son bonitos. Cada quien puede tener los animales que quiera, pero para mí los gatos no son para que estén dentro de la casa. Si a ti te gusta tenerlos dentro de la casa, bien. Y si te gusta tenerlos fuera, bien. Bien, aunque creo que los gatos sí pueden servirnos porque también ahuyentan a las ratas. Ellos les gusta comer ratas. Les gusta comerse a las ratas. Yo creo que una persona que tenga casa, como aquí donde yo vivo, hay mucho gato. Perfecto. Yo lo veo bien, pero no me entran en la casa. Está bien que estén afuerita, que hagan su caquita para allá afuera, que coman allá afuerita. De hecho, mi mamá en paz descanse. Ella le gustaban los gatitos, pero ella decía afuera, afuera los gatitos. Nunca, nunca, nunca tuvimos un gato adentro y nunca, y jamás los vamos a tener. Ni un perro, ni un perro. Este, por eso está el jardincito, para que tú los puedas tener. Y como les digo, yo estoy de acuerdo con los gatos, pero es que los gatos son cochinos. Este, bueno, depende también como tú los amaestrides. Los gatos, este, siempre están metiéndose en el refrigerador, andan por todos lados, corren por aquí, corren por allá, hasta se meten dentro de las ollas. Y eso es cochino, eso es, eso para mí es inigénico. Pero aquí no te estamos haciendo burla, Natalie. O sea, no podemos tener, o sea, ¿dónde está, dónde está escrito donde no podamos tener nuestro derecho de expresión, a la libertad, a criticar? O sea, según, hoy me peleé con una amiga, la bloqueé, la, le dije, no, porque dijo que yo le tenía envidia a Natalie, y que no sé qué tanto. Dije, no, no, estas amistades no las necesito, gracias a Dios que me estás quitando ese tipo de amistades. Yo no necesito tener ese tipo de amistades. Y que la iglesia, y que no sé qué. De día podemos ser santos, y de noche podemos ser diablos. Así que, este es mi trabajo, de esto vivo yo, de ser reportera, de dar noticias. Yo no sé por qué piensan que, yo no, yo soy la menos indicada en hacerle bullying a alguien. ¿Por qué? Porque no soy perfecta. Estoy gorda, este, ¿qué más? Pues estoy gorda, tengo un ojo más grande que el otro. ¿Qué más? ¿Qué más? No estoy casada, no tengo hijos. Ah, también me sacó en cara eso, que yo le tengo envidia y que yo no tengo hijos por ser envidiosa. Ok, de todos modos, mira, ahí hay un Dios, Dios es, Dios es grande. Por eso le voy a reprender con el Salmo 59, que es para nuestros enemigos. Y tú, Nathalie, déjate de ser payasa y de estar pensando y mandando gente para que me tumbe mi página. Porque yo también voy, voy a, voy a también a reportar las páginas, esas, esas, esas cuentas donde me están haciendo bullying. Se burlaron de mi persona. Después dijeron que yo estaba, este, en el swap meet mientras mi mamá se está muriendo. Mi mamá, para los que no tienen madre, o para las que tienen madre y no saben amarla, el día que la pierden van a saber lo que es perder una madre. Lo hacen porque no lo han sentido, pero ¿saben qué? Yo mejor ignoro. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser fuerte. Pero ¿saben qué? Mejor no reporto esas páginas, mejor todos los dejo a Dios, que Dios les cobre. Amén. Por último, las páginas, las, hay unas páginas de hate en contra de Nathalie. Esas sí se están burlando de ella. Yo no. No, yo me voy a defender con TikTok porque eso no se hace y yo no estoy envidiosa, no tengo nada que envidiarle a esta señora, nada, nada. Yo soy una persona que estoy tranquila, no puedo decir que soy feliz porque no soy feliz, no, porque no tengo a mi madre, por eso no soy feliz. Pero que estoy tranquila con mi conciencia y cuando eso me lo dicen, yo hasta me da hasta risa porque, wow, pues, ¿qué le puedo envidiar a la pobre señora? O sea, nada. Y este es de Arby Cosmetics, así que aprovecho para darle promoción a mi amiguita que también maquilla a Nathalie. Y de hecho, yo conozco a Rubí mucho antes que Nathalie, se los puedo asegurar, se los puedo asegurar.